Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Muy tarde abrí los ojos, me di cuenta Contigo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y al saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del gran amor se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y al saberlo a mí me mata Y al saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del gran amor se terminaba Y la ilusión del gran amor se terminaba